Acá en la sede de la granja, donde se violaron los sellos de seguridad de un montón de mesas, por lo menos 10 o 15 mesas, donde se tuvo que hacer una denuncia, no hemos tenido respuesta, lo único que nos dijeron es que iban a poner este segundo sello de seguridad. Encima del primer sello roto, se está dejando observaciones, estamos desde las 5 de la tarde reclamando esto. ¿Por qué? La explicación que nos dieron cuando llegamos y estaban abriendo los sellos, violando los sellos de seguridad, es que la explicación que nos dieron es que no se habían puesto unas marras plásticas blancas genéricas, por lo tanto tenían que violar el sello de seguridad para poner una marra plástica y abrirla. Gracias a que nosotros reclamamos, se pusieron estos segundos sellos, donde en algunas cajas se pusieron sobre los sellos rotos. Allí están los sellos, ese es parte del sello roto. Estamos tratando de poner denuncias, de dejarlo en algún acta, firmarlo. De hecho acá, de acá Elsa Herrera, ella fue la que hizo la primera denuncia y se dejaron de abrir las cajas. Así que estamos dejando observación de que en la comuna de La Granja, ¿cómo se llama este colegio? Christian Garden. Christian Garden, se abrieron y se violaron por lo menos los sellos de seguridad de... Al menos entre 10 a 15 mesas. Y gracias a que reclamamos, no lo siguieron haciendo.